En este vídeo te voy a mostrar un par de trucos que quizás no sabías para hacer dulce y jalea de membrillo. Acá tengo membrillos que compré en dos mercados diferentes. Estos vienen así como lindos, limpitos, brillosos. Y estos tienen como una pelusa que los recubre. Los dos sirven para hacer el dulce y la jalea, pero en ambos casos hay que lavarlos bien con agua. La pelusa sale con el dedo fácil. Estos son los mismos con pelusa y ya sin la pelusa porque lo laves. Para hacer el dulce no hace falta pelarlos, porque en la piel, al igual que en las semillas, está la pectina, que va a ayudar a que el dulce gelifique. Estas son las semillas del membrillo que tienen la pectina que vamos a usar para hacer el dulce y la jalea. Las semillas tienen la mayor concentración de pectina. Fundamental sacar toda esta parte dura porque en la cocción, por más que lo cocinemos mucho tiempo, va a quedar duro y van a quedar pedazos duros, muy duros en el dulce. Toda esta parte se la sacamos. Si alguna vez hicieron dulce de membrillo y les pasó que le quedaron como piedritas en el dulce, es porque quedaron partes de estas que son muy duras. Si tienen partes feas, también se las sacamos. Esto lo puedo cortar ahí, así, así. Las partes feas se las saco también porque seguramente son bichos que se metieron y arruinaron esa parte de la pulpa. Las descarto. Entonces, lo cortamos en trozos pequeños antes de llevar a cocinar. Yo los voy a dejar así, de este tamaño, porque luego los voy a procesar, pero se pueden cortar más pequeños y ahorrarnos la parte de procesarlo. Podría cortar así y luego no lo proceso. Pero como lo voy a procesar, lo corto más rápido. Ya tengo los membrillos cortados. Este tamaño va bien porque en total lo voy a procesar. Y bueno, se oxidaron un poquito, pero no pasa nada porque ahora los voy a cocinar y van a seguir tomando color. Para hacer el dulce de membrillo, yo uso esta olla que tiene un fondo bastante grueso y distribuye bien el calor. Una olla de aluminio o antiadherente, esas que son finitas, no sirven porque se pueden quemar, porque el dulce tiene que estar un buen rato en el calor. Las semillas de membrillo tienen un alto contenido en musílagos que sirven para ayudar con los problemas respiratorios. Por eso se puede hacer té que se toma y te ayuda con los problemas respiratorios. Justamente yo lo uso, esto que es para hacer té, pero lo uso para esto. Meto las semillas. Acá adentro tengo las semillas. Membrillos a la olla, agua. Queda un poco chica la olla, pero no importa. Y las semillas del membrillo. Esto se pueden envolver las semillas en una gasa, pero me parece mucho más práctico así. Los pongo a cocinar con agua hasta que estén tiernos. ¿Es verdad que los membrillos tienen propiedades medicinales? Algunos dicen que hace bien a la digestión. Siempre escuché que la jalea de membrillo hacía bien a la panza. Y es verdad, porque tiene un alto contenido de pectina y taninos, lo que hace que tenga un efecto astringente. Ayuda a suavizar la digestión y previene trastornos intestinales. Y yo que solo lo comía porque era rico. Dejo las fuentes en la descripción del video. El membrillo tiene mucha fibra y ayuda a mejorar el tránsito intestinal. Por otro lado, tiene cualidades antioxidantes que no se pierden en la cocción. O sea, que el dulce y la jalea tienen estas propiedades. El dulce yo lo hago y lo guardo en tuppers. Y me dura muchísimos meses. En la heladera, por supuesto. Bueno, tantos meses no porque se acaba antes. Porque es tan rico que lo comemos todos los días. Los membrillos aparecen en la época de otoño. Y si los ves en el supermercado, compralos porque desaparecen súper rápido. Así que cuando ves los membrillos, los tenés que comprar. Los ves en la verdulería, los compras. Los ves en el supermercado, los compras. Donde sea que los veas, los compras. Porque el membrillo finalmente es una fruta mágica. El membrillo lo usan desde la antigüedad. Ya desde la edad media que lo usaban para curar distintas enfermedades. Hasta para el mal aliento lo usaban, que era muy común en esa época. Una vez que los membrillos están tiernos, retiro las semillas, que me las guardo. Y retiro la pulpa, que la voy a pesar para ver cuánto azúcar voy a necesitar. El líquido de cocción de los membrillos me lo voy a guardar para después hacer la jalea. Y las semillas también. Tienen esta capa viscosa que es por los musílagos. Las semillas me las voy a guardar para hacer la jalea. Como tengo un kilo cuatrocientos de membrillo, de pulpa de membrillo, voy a usar la mitad en azúcar. O sea, 700 gramos. Hay recetas que llevan más proporción de azúcar, pero yo siempre en mi caso lo hago con mitad de azúcar. Y así el dulce de membrillo queda muy bien. Con el líquido de cocción de los membrillos voy a hacer la jalea. Lo primero que voy a hacer es colar el líquido para sacarle impurezas. Y lo voy a pesar para saber cuánto azúcar necesito. Tengo 800. Y le pongo la mitad de azúcar. Esto lo llevo a reducir con las semillas del membrillo. Fundamental porque van a seguir largando pectina que va a ayudar a que gelifique la jalea. El tiempo depende de la cantidad de líquido que tengamos. Hay que estar atentos, revolver cada tanto hasta que reduzca y veamos que gelifica. Acá tengo el azúcar con los membrillos que lo pasé a la olla. El azúcar enseguida se humedece. Así que lo que parecía que era un montón y que se me iba a desbordar. Bueno, no se desborda nada. Se podría dejar en trocitos como dije al principio. Pero a mí me gusta darle con la mini pimer. Así queda más uniforme. Esto lo dejo acá y lo sigo después. Una cosa que me pasa a veces es que no puedo terminar el dulce en el mismo día. Porque lleva bastante tiempo. Así que lo que hago es dejarlo ya triturado con azúcar en la olla. Lo dejo toda la noche. Como es azúcar y fruta, lo único que puede llegar a pasar es que fermente un poco y haya un poco de olor a alcohol. Pero bueno, lo voy a cocinar un rato largo. Déjenme en los comentarios a ver si esto que estoy haciendo está bien o tiene algún efecto no deseado. La verdad, yo lo hago desde hace mucho tiempo así. Igual no lo estoy recomendando. No lo hagan en casa. Si lo pueden hacer todo el mismo día, mejor. Y ahora lo empiezo a cocinar. Lo importante es hacerlo a fuego bajo. Va a llevar unas dos horas seguramente o un poquito más. Revolver con cucharada de madera cada tanto para que no se queme. Raspando el fondo en lo posible. Y cuando esto empiece a tomar temperatura. Cuando el dulce empiece a tomar temperatura. Lo que va a empezar a suceder es que van a ser bombitas. Que pueden ser muy peligrosas porque una vez me saltó hasta el techo. Así que hay que tener mucho cuidado. Y un tipo importante es tener una tapa a mano. Y ahora les voy a mostrar por qué. Es por esto que digo que hay que tener cuidado. Porque el dulce puede saltar y nos puede quemar. No hay que tenerlo totalmente tapado. Pero sí tenerlo un poco tapado para que el dulce no salte. De paso muestro la jalea. Que quedó con una buena consistencia. Cuando se enfríe va a quedar más gelatinosa. Está perfecta. Como ya tengo mucho dulce de membrillo en la heladera. Esta tanda de dulce la voy a guardar en estas bolsas especiales. Que son para freezer. En el freezer. Y así ya tengo el dulce de membrillo para todo el año. Hasta la próxima temporada. Y queda así. No queda completamente duro porque tiene mucha cantidad de azúcar. Está muy frío. Y cuando lo quiero usar lo dejo descongelando en la heladera. Cuando se descongela lo pongo en un tupper. Y así lo uso. En esta temporada ya hice entre 6 y 8 kilos de dulce. Y todavía me falta terminar con estos. Que son otros 5 kilos más o menos. Los últimos que compré son estos. Que son gigantes. Me emocioné mucho al verlos. Nunca había visto tan grandes. Y mientras siga habiendo membrillos en el mercado. Los voy a seguir comprando. Espero que les haya gustado mucho el video. Y que les sirva. Que hagan su dulce de membrillo. Y si les gustó. Suscríbanse. Denle like. Y nos vemos en el próximo. Chao.